¿Qué tal a todos los del proyecto Átomo del 1 y del 2? Este video es acerca del tema de lo del agua. Los gastos ahorita son un poquito fuertes y constantes, que de igual manera lo que viene siendo desde el principio de lo que se comienza para tener agua nosotros, que viene siendo perforación, bentonita, grava, tubería, aforo, todavía falta el motor, el transformador, el cableado, la luz. Todo ese rollo es un gasto que se tenía contemplado hasta después de haberles entregado el terreno, octubre, noviembre, diciembre, por ahí. Pero sin embargo ya les había dicho que se hizo antes porque el señor este que nos van a poner el agua nos dieron la manera pues económica de estarlo pagando en paguitos con el mismo total de dinero, pero en abonos, ¿sí me entienden? Sin subirle ni bajarle. Incluso ahorita está subiendo el acero, todo está subiendo y debemos tener en cuenta que de verdad se había hecho un presupuesto y que realmente ahorita se elevó. El acero se fue recio, muy recio, muy caro, casi el doble de lo que valía en cuestión de la tubería y ahorita es donde estoy pareando cuates que no alcanzo con el dinero. Tengo que pagar 800 mil en agosto y ahorita hay que rascarle de ahí como 300 mil pesos. Entonces sí les voy a pedir que empecemos ya en este mes de agosto a dar las mensualidades. Entonces cuando vayan a la caja tienen que decirle estos mil pesos van a abono para el pozo o abono para la perforación del pozo, como le quieran poner. Eso es muy aparte de su mensualidad. Repito, realmente sí es obligatorio y es necesario porque también obligatoriamente algún día van a ocupar agua. Entonces veamos los beneficios a grandes rasgos que ya cuando se les entregue ustedes van a gastar, gastarían más en pipas, en el traslado, quién se las va a llevar hasta allá y todo el rollo que a que ya tengan su agua, si van a hacer aljibre, si van a construir, para todo se ocupa el agua. Entonces este gasto se iba a hacer ya sea ahorita o después de darles el terreno, ya sea conmigo o con Japami o con lo que ustedes quieran, pero todos lo van a tener que pagar un día porque se va a ocupar el agua, ¿sí me explico? Entonces obligatoriamente para todos el mes de agosto se va a tener que poner mil pesos más para ahorita acomodar los gastos que hemos hecho, es un total como de cinco mil para más o menos la mitad de la perforación, hacia la que les estoy hablando, la mitad de todo este rollo y todavía falta la concesión. Yo tengo por ahí todo lo que se ha gastado, anotado, firmado, para que aquel que me quiera tratar de otra cosa y que estoy mintiendo, pues tengo pruebas para todos. Que de igual manera les digo, en el contrato no viene esto, esto ya viene extra de uno mismo del proyecto para que ustedes estén bien. Entonces obligatoriamente el mes de agosto todos van a tener que poner mil pesos por terreno, ¿sí? Por terreno, se les vendieron por terreno, unos compraron cuatro, cinco, seis. Este, véanlo de la manera que sea, 17 mil pesos en aquel tiempo y ahorita, pues, es una ganga, una barata, ¿no? Pero ya tuvieron ese beneficio, véanlo más o menos en el equilibrio de los gastos que llevan y los avances que llevamos y ahorita el valor que ya tiene su terreno. Entonces, obligatoriamente para todos, agosto, mil pesos. Cualquiera que tenga duda, hable conmigo directamente al 462-158-3692 y les resuelvo todas sus dudas. Hasta luego. Bye.